Así que fue divino. Y seguimos hablando siempre. Justo hablé con ella ayer o antes de ayer. Dejame decirte que ahora hablando en serio, ¿no? Más allá de... Porque yo siempre que te veo nos divertimos mucho, nos reímos mucho, pero esta postal que das y esto que estás diciendo es hermoso. Y además este final para ella, como su último laburo, que dice qué linda imagen de terminar con un papá y no con una mamá. O sea, ¿sabés qué estaba pensando? Porque como vos bien decís, me puse a leer y a prepararme y qué sé yo. Y el último día de la madre vos hiciste un posteo hermoso que pusiste el Día de la Familia, porque es el Día de la Familia. Y Mirko te hizo un regalo hermoso que después fue acompañado con un regalo hacia tu mamá también. Y creo que así como compartís un montón de tu vida y un montón de la vida de Mirko, en estas cosas también el compartir hace que construyan un montón de cosas positivas para mucha gente que está del otro lado. Es que yo creo que ayuda un montón porque... Un montón. Crea formas de ver distintas familias. Mismo cuando Darío y Guillermo hicimos un reality que se llamaba Marley y Mirko, que están para un plaz. Y como se veía en otros países de Latinoamérica, me han escrito personas que de repente veían la historia ahí y que les abría cabezas. Porque a veces quizás en Argentina estamos un poco más avanzados que en otros países de Latinoamérica también. donde el nuevo tipo de familias es más difícil observar o entender. Entonces me parece que está buenísimo. Y eso fue también un poco el objetivo mío cuando empecé a contar la historia. Pero bueno, nunca imaginé que se iba a transformar en semejante historia y con tantas millones de personas siguiéndolo a él también y demás. Pero bueno, yo creo que va a ayudar para generaciones que sigan. Sí, te celebro, lo celebro. Hace un ratito estuvo Marcela Morelo con su marido y sus tres hijos hermosos que adoptaron. Por eso digo, hay que iluminar estas historias porque hay tantas familias como historias existen. Por lo tanto, me parece hermoso, de verdad. Te quiero y te quiero agradecer el esfuerzo que hiciste de venir hoy hasta acá.